Hoy se firman estos nueve convenios con distintas asociaciones de distinto calado de toda la provincia, promoviendo una auténtica justicia social y donde tienen cabida todas las personas, todos los colectivos, buscándose igualdad de oportunidades tan necesarias. Proyectos que persiguen, unos objetivos que fomentan la calidad de vida, la independencia, la autonomía de las personas con discapacidad o de personas que sufren envejecimiento o padecen alguna enfermedad. Proyectos que promueven el desarrollo educativo social de niños y jóvenes, así como la guardada de oportunidades o algo tan básico como es la vivienda para personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Para este equipo de gobierno, el bienestar social, las personas son nuestra prioridad. Por eso, dentro del plan impulso que hemos aprobado, uno de los ejes es Córdoba Social. Este año hemos aumentado en casi un 10% el presupuesto destinado a política social, al Instituto Provincial de Bienestar Social. Y detrás de esas tres convocatorias, detrás de los nueve convenios que hoy firmaremos, pues se van a beneficiar 1.120 cordobeses, que son las personas que realmente lo necesitan y son las personas que están pasando dificultades. Y para ayudarle estáis vosotros, que sin vosotros no se podría materializar esa ayuda y estas personas quedarían, entre comillas, pues huérfanos de esa importante colaboración que tienen por vosotros.